Llegó la feria de ferias en Tecolcuautla, municipio de Huacotzingo, festejando al santo patrón, San Miguel Arcángel. Del 26 al 29 de septiembre, cuatro días de auténtica pachanga, ventazos garantizados. Arranjamos el 26, torneo de fútbol, categoría libre, 27, torneo de basquetbol, ramas varonil y femenil, premios a los primeros lugares. Tiene una patita blanca y rayadita la frente. Al mediodía, se siente la emoción con las espectaculares carreras de caballos. En el primer hit, el judío de cuadra Taguja, contra el panamagües de cuadra Tres Amigos. Segundo hit, el rubio de cuadra Tres Amigos, contra el joker de cuadra Zompa. En el tercer hit, el polvito de cuadra Zompa, contra el adivino de cuadra Tecol. Además, el duque de cuadra Macedonio, contra el relámpago de cuadra Wichi a 200 balas. Y el rayito de cuadra Zompa, contra el curita Garañón de cuadra Hernández. Sigue la matalando, 28 de septiembre. Los chicotazos endemoniados, estarán de locura. Espectacular jaripeo de 24 quilates. Y son los toros bondadosos. Los del rancho Cruz de Navarro. En sus lomos, aguantando los jaloneos. La palomilla, gente de arranque. Y en el baile. Voy a cantar un corrido, al pie de una flor de dahlia. Qué bonitos son los hombres, que se mueren en la... Espectacular, Nahum Show. Desde Cualac, Nahum Show. Estoy bien muchacho alegre, que me amanezco tomando, con mi botella de vino. ¡Alternando los dos leales! Preguntan por qué fue que regresé. El mientan y les nieguen la verdad. 29 de septiembre. Cerro jazo de feria. Por la mañana, procesión con la santa imagen. En la tarde, siguen los chicotazos. Con los toroles del rancho Cruz de Navarro. Y en el baile. Porque tú lo pediste. Una casita humilde fue su tencho de este niño. Caño mazo de feria. ¡Llega! El compa Piri y los imponentes. El rato de feo también de Miguel, su hermano. Los dos leyes, yo gané siempre juntos, es como van a mirarlo. ¡Compa Piri y los imponentes! Una sonrisa en mi cara, bandido mi distintivo. Pero le sugiero algo, no me tengan de enemigo. ¡El compa Piri y los imponentes! Ahora que hay verdes pa' gastar, no se siente más, sigue siendo el mismo. Él también le batalló, mucho tiempo la perrió. Y más duro trabajó, tenía claros objetivos. Alternando, Arrasador Norteño Banda. ¡Cáplele, cáplele, chullado! ¡Cierra, cierra! ¡No te puedes perder esta feria! ¡Vente con Cautla, del 26 al 29 de septiembre! ¡Allá nos vemos todo garantizado! Estrictas medidas sanitarias, uso obligatorio de cubrebocas y sana distancia. ¡No te puedes perder esta feria! 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 Gracias.